de ti o sea que ya tiene también sus pruebas por ahí porque ya supuestamente también ella ella puso un investigador privado así porque son los días ahora eso hace años una foto por ahí un videíto de súper nuevo señor el sábado le contestó en un post en su instagram a carol y la carol a carol a carol brito lo siguiente que sólo sé que eres tan inteligente que hablaste sola estúpida ahora bien yo voy a ver todo lo que dijiste y créeme que tendré que no tendré compasión de ti o sea que ya tiene también sus pruebas por ahí porque ya supuestamente también ella ella puso un investigador privado así porque son los días ahora eso hace años que está pasando lento porque puso que el diablo va a resucitar y esta vez no perderé no no pensaré que soy una mujer como tú y espero que eso que publicaste sea como te haga que también publique cuando te revolcaste con claro que lo ponga ahí pero estamos por el por qué tú quieres tú quieres ver el vídeo claro que la ponga también no hay vídeo de eso hay vídeo de eso para el fan que se haga uno lo suba para allá ay 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 de que sin importarte que eras casada rabandola y de todo ay dios pero que lo que está pasando estúpida le puso estúpida ay dios mío no 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 pero esto está muy candente esto está muy fuerte no es que te voy a decir algo en realidad como te digo ya los medios de comunicación se han vuelto ya esto va a tener novela una película yo le voy a soltar algo es más atención francisco atención a nelson allá en la cocina atención a michael allá también a michael también allá en la cocina a dar o gómez también a compra con jossi a veroniquita galván a todo el mundo señores necesito una donación necesito una ayuda si yo yo necesito una ayuda esa ayuda va aparte la de diciendo pero ya necesito una ayuda necesito una ayuda en realidad necesito que me ayuden porque quiero crear un ring ya que nadie lo ha hecho yo creo que era un ring un ring señor un ring donde tendremos de árbitro tendremos a acabada de árbitro de 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 referir no la de red de referir acabada y queremos tener ahí también a lisa el tega a luis el tega también lo queremos tener también como referir también y queremos también tener a topo point ya no ya no a bueno no le también queremos tener ahí para que por lo menos pase el agua y la cosa para yo quiero que me den esa oportunidad de meter el agua fresco y eso no no respete respete aunque pongo una y nulia entonces como hay de pan delito también pero si necesito ese aporte pues quiero crear un ring aquí en la vega un ring donde podamos meter a todas esas mujeres y a todos sus hombres porque yo no me llevo que se matan por las redes y a veces se juntan a la discoteca y no se jalan a la gareña porque si yo te voy a acabar por la red y toda la cosa y cuando nos vemos por la calle usted habló mal de un hijo mío usted ha hecho cosas más cosas mal o te ha acogido a mí de relajo y otra cosa yo conté en la calle te voy a tu cantinazo mira la entonces yo necesito que me ayuden a crear un ring aquí en la vega quiero que se quiera un ring donde vamos a meter todas esas mujeres y todos esos hombres se entiende un alofoque frente a aline corporal que se ponga los guantes se tenga trompa una sala con una sala berrocal con con esta muchacha con caro brito y así suavemente a marcha marcha con 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 jessica y dame a ver quién más ah bueno mel y mel y a toquichas ya toquichas que están jalándose la greña por todos lados por ahí matándose y el lápiz dando la golpea al ofoque claro había una canción que decía así que yo no la quise sacar nunca pero el amiguito me se la robó que decía tú quieres pegarte de una galleta a los enfoque pero si en realidad necesito yo necesito que me ayuden a crear ese ring y que me dé el permiso un permiso perdón la gente de cómo se llama la gente desde la lucha libro de la banda de w no de la de la de la de la de la de la asociación de voceo de república ese permiso para yo poder poner ese ring frente frente al emisor ahí para que se maten todo ahí y que va a ganar el que pierda el que el que pierda claro que va a ganar el que pierda y ya salimos de eso en realidad porque ya no sabemos a quién le creemos señores a quién le vamos a creer porque ya por todo es una vaina es un es buscar un sonido es buscar una controversia y sucesivamente y vivir vivimos de eso de cada día pero a veces jaltan cansan ya yo estoy ya yo estoy alto y cansado por aquí dice que ya dice con quien ve el diablo pero vamos sólo vamos señores de famosa y dice por aquí oye como dijeron por aquí de que dije caro brito le echa los maridos a todo como que se coge lo marido de todos los de toda la mujer y está feo sabana y ella no se ha intentado baila loco en todo dice que sólo famoso dice la pcs la vega dice sólo es famoso por ahí dice la envenida para álida díaz reyes pero si en realidad mente me interesa realidad que pongamos un ring aquí en la vega donde podamos meter todos esos artistas y todos esos famosos y dejar coger a una 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 pela y coger una bomba de caobo y de una golpilla de arriba hasta abajo señores a noel con tecachi es que por más que tú bañes al cerdo siempre vuelve a revolcarse en la mierda como así por más que tú bañes al cerdo siempre vuelve a revolcarse yo tengo un poco que era muy que era mucho muy limpio muy limpio muy limpio que huele que y que si es un aroma de que entre por esa puerta de que entre por esa puerta de que entre por esa puerta la verdad para francisco del barco yo no sé que está metido porque ahora el otro aquí sobre ya lo brillaba lo que pasa que alineación él se viene aquí que viene aquí se hace alineación y señores vamos a anunciar lo siguiente mañana día no laborable en toda la vega como trabajamos aquí no nosotros venimos nosotros lo que nos dedicamos la comunicación no tenemos días al contrario mañana nosotros trabajamos más que cualquier día porque es día feriado y hay que salir a la calle a investigar pero entonces quiero reiterarle a todos los veganos que mañana es el día donde se conmemora la creación de la nueva ciudad de la vega el día 8 de diciembre de 1434 por cristóbal colón pero si en realidad se pasan en realidad se pasan se pasan y se pasan y se pasan pero en realidad se pasan señores es que esta gente no sabemos en realidad como es que al final quieren coger algo en la paleta pública o como quieren estar todos los días metido en las redes sociales porque sandra verlocal tenía un tiempo desaparecida en realidad ya sandra lo que tenga que se sandra viene siendo como como un un vaina un espíritu burlón que anda en las redes sociales si si hay que salir ya hay que salir de sandra verlocal ya está bueno te puedo decir algo que yo sé muy interior de sandra verlocal suéltala está buena y mira que vegana aquí dale está bueno ya te puedo decir eso que bueno ella no es santiaguera es es vegano es vegana mira yo he tenido un amigo mío que trabaja para ellos no yo pensaba que era el que decía toda la mujer y a mí quieren mangar y yo sé por qué me quieren mangar mira si pido esa gente para ese número mira tengo un pan amigo que trabaja muy directamente para ellos cuál es el pan hombre para nos casa pobre ok que ese ya el pantallo lo de crisis de sanitario local hace tiempo te han dejado si han dejado el tiempo con el cual el chico entonces yo no estoy entendiendo lo que es este chico señale ya le guarda la luz eso es otra mierda para subir el programa de sandra verlocal ni que el trapito azul eso es chico verde otro show mediático claro otra vaina era lo mismo que decía 50 cómo puede ser que tú y yo tengamos problemas y cuando nos veamos frente a frente los problemas se caen y cuando volvamos y nos esperamos entonces por las redes sociales nos decimos está culito él y de nuevo lo mismo a la gente que estaban esperando la recarga que es la culpa fide que dijo que hiciera la a mí buen pendejo oye que gancho ay mi madre tú eres que te queda aquí no no señor francisco se va y te deja bobiado no no claro por eso mismo yo me cuido ya antes le hacía eso pero ya no lo vas a decir yo me cuido ya viven muy en tigre oye lo que hay no porque lo aprendió era más pendejo antes de más palomo pero después lo aprendió aprendió el muchacho yo le enseñé a ese tigre pero oye en realidad nosotros nos quedamos hasta tarde anoche aquí elaborando un par de cositas y quedamos nada más francisco y yo porque prestamos con los fiados eh tiene palidad de desaparecer que desaparece no el paso yo pasé y le pregunté a francisco pero no te dejamos hablar ah pero para que no te damos hoyo ni la vez él pasó con sus dos piti claro con sus dos piti y la piti zona yo lo vi porque estaba ahí mismo pero no tú te habías ido ese estaba yendo estaba yendo pero que el caso no le pregunto mentira no yo pregunté a francisco que van a hacer no yo me voy a acostar casi tiene sueño oye él vino él vino con la familia entera porque sabe que si viene con la familia si viene solo se queda con la familia entera él no podía quedarse no creemos espérate francisco oye yo pregunté ah pues ustedes se juntaron ayer y a mí ni me avisaron no no fue cuando yo llegué porque mayormente hacemos tú sabes travesura y cosas así ajá como travesura en la página con el ah ok quitamos los pantalones quitamos la ropa mira hace travesura y se quita la ropa de noche ah pues no voy a venir de noche pero si en realidad con todo y todo lo que sea hay que decir bien claro que lo de Sandra Berrocal Sandra Berrocal y y Karol Brito yo no entiendo porque después de que tú estás pegado porque tienes que buscar tanto sonido tanta controversia ahora hay que tomar una vaina es acotumbraron al público a la audiencia que si no hay una controversia ok no 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 espérate que ya yo ya yo vi que fue lo que pasó señores espérate ok yo le voy a decir ahora mismo que es lo que pasa esto es lo que pasa chiquita chiquita espérate la no te voy espérate que te voy a matar el gallo en la funda yo sabía que algo era yo no me puedo pelar vamos algo era espérate estúpido ridículo hay gracias espérate que rico señores crazy design acabo de publicar en sus redes sociales mira su nuevo tema ya entiendí el cuerno 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 no hay un nombre espérate que fue que cuando le iba a dar mi mujer me fue para arriba la nariz mejor ok la bienvenida para Dan Danauri Torres Danauri Torres la gente de Santiago tan activa al 100% ¿cómo debe ser? ese tío gracias Danauri ¿cómo tú estás hermano mío? suelta la concha cocotico pero cocotico ese 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 conmissum el puso de vuelta al patio conmissum sí pero que ese 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 ángel diol bueno pues parece que él va a hacer un remix o no sé cocotico 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 ya estamos enterados el por qué tanto show te acabamos de descubrir te descubrimos te descubrimos no pero te descubrimos te descubrimos te descubrimos ¿por qué están usando esos recursos tan quemados y tan denigrantes donde dos mujeres tienen que decirse de todo y sacar vainas di que para que una gente pueda pegarse santo dios que feo ya se están pasando mano no es que aquí se usa la monotonía no ya estamos muy altos se fue la cámara de francisco no yo sé porque la llevan tranquilo que siga hablando él mismo la llevó mejor todavía él mismo la llevó por la vía del ponche pues si es monotonía no se lo conecta como que tiene que reiniciarla olvídate de eso sigue no he dicho nada perdón 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 no he dicho nada pues si eso es monotonía que como solo le da los resultados vamos a seguir en eso nada más bueno bueno en este caso en este caso la bienvenida para mercedes de jesús mercedes la madre mía hola mercedes no es una mercedes es una mercedes 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 tú no sabes este espíritu ah pero que es la madre mía mi mamá mi país da pena de la farándula por la farándula dicen por aquí mercedes por aquí lo más grande de eso es que la farándula de esa de esa bajeza es que están faturando faturando ah bueno faturando no 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 faturando lo más grande de eso es que la farándula de esa bajeza es que están faturando o sea que están faturando los cinco mediáticos están dejando pidecuartos si están dejando pidecuartos pero que al final de la jornada quedamos como vacíos en realidad quedamos como en el aire como vacíos con eso como que andamos como que no pega una cosa con la otra señores Cali 8 le dijo mamalo que guinda a a Tolentino Cali 8 le dijo esos improsperios y él salió en una entrevista donde Luis Nicol Poran explicando el porqué le dijo esas palabras acuérdense que hubo un accidente donde una ambulancia se iba en la carretera y un carro azul no le permitía el paso no sé si ustedes lo vieron entonces salió a relucir que supuestamente el carro era de Cali 8 aunque no él no era el que estaba conduciendo hace tiempo salió de ese carro entonces Ramón Tolentino el Cibi Azul el Cibi Azul cuando estábamos en Pará entonces él salió a relucir el nombre de Cali 8 y Ramón Tolentino dijo en el programa en vivo ayer que Cali 8 debió a personalizarse y que decir qué fue lo que pasó con eso usted jodó demasiado Tolentino Cali 8 le dijo que él no va a salir a ningún lado mamalo que guinda claro y ya ustedes saben eso es incitando para que él vaya de una declaración porque siempre estamos buscando donde no hay sígueme en Instagram como Callejón Música Radio Show y sígueme en Instagram como La Invencible Oficial dale de caco para YouTube como Callejón Radio Show y sigue la cuenta oficial también de La Invencible Oficial en YouTube también sigue la cuenta de DJ Catherine Caterin Cero en Instagram también sigue la cuenta de Instagram de Prétamo Coge los fiados también coge los préstamo 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 y también dale para TikTok sígueme en TikTok como Callejón Música Radio Show y sigue en TikTok también a DJ Catherine Cero y también sigue ahora Prétamo coge los fiados en TikTok también te hablo coño ya está activo el tipo señores y queremos darle las gracias a todas esas personas que se conectan gracias por el apoyo que nos dan a la plataforma de Facebook todas las mañanas que nos siguen que se suscriben pero por favor todo el que entra a Facebook no esté brechando de afuera entre y si no quiere poner su comentario por lo menos sigan la cuenta activa la campanita suscríbase deja su comentario que no se le va a ver una uña y se le va la uña lo llevamos de Angel la hija mía para que le haga las uñas y se la ponga como la tiene a Siri y a Catherine Cero de una vez para que le den para allá de una vez quiero darle las gracias a todos a todos saludo pares Gracias. 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 Gracias.